¡Hola Super Timers! Bienvenidos de nuevo a este sur canal. El día de hoy estamos aquí con una nueva, rica y fácil receta que estoy segura que les encantará a chicos ya grandes. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece? Si se suscriben, activen la campanita, nos siguen en todas nuestras redes sociales, le dan like y comparten el video. El día de hoy estaremos preparando unas ricas piernitas de pollo al horno que estoy segura que no quedará ni una sola pieza en su plato. Sin más que decir, comencemos con esta receta. Pues bien Super Timers, en esta ocasión vamos a necesitar 8 piernitas de pollo. Si se fijan no tienen el muslo, yo nada más estoy utilizando la pura piernita. Y a 3 de ellas les dejé la piel porque esto les va a aportar un gran sabor a la hora de cocinarlas. Bien, para preparar el marinado de nuestras piernitas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar una cucharada de sal, se la vamos esparciendo así a todas nuestras piernitas. También en este punto le vamos a agregar pimienta negra recién molida. Esta así es a su gusto, a mí me gusta ponerle que se cubran todas. Le vamos a agregar una cucharadita de orégano en polvo, así se les partimos por todas nuestras piernitas de pollo. También le agregaremos una cucharadita de ajo en polvo, para todas nuestras piernitas. Una cucharadita de cebolla en trozo o en polvo como más les guste. Yo en este caso pues tenía de trozo, entonces es la que le vamos a estar agregando. También le estaremos agregando tomillo seco, una pizca, así lo que alcancemos a agarrar con tres dedos. También le vamos a agregar una pizquita de paprika o pimentón molido. Esto es nada más para que le aporte un gran color. Otro poquito más. También le vamos a agregar una cucharadita de vinagre de manzana. Este le va a dar un gran, gran sabor. También en este punto le vamos a agregar el jugo de dos limones. Se lo esparcimos muy bien. Por último y no menos importante, le vamos a agregar una cucharadita de mostaza. Y ahora con nuestras manos bien limpias vamos a empezar a damasajear un poco nuestras piernas. Para que se vayan impregnando con todos estos ricos sabores que les acabamos de poner. Las vamos poniendo muy muy bien para que se impregnen de todos nuestros condimentos. Y bien, super timers, pues ya que ya quedaron nuestras piernitas así de esta manera, las vamos a dejar reposar a que absorben todo el adobo por 20 minutos. Y bueno, mientras nuestras piernitas están reposando, vamos a sacar dos papas grandes. En este caso, miren, veanlas, están muy grandes. Y las vamos a empezar a pelar para picarlas en cuadritos. Muy bien, ya que tenemos bien peladas nuestras papas, vamos a proceder a partirlas así en cuadritos. No muy chicos, no muy grandes, de aproximadamente de 2 a 3 centímetros, nuestro grosor de nuestra papa. Vean, nos tiene que quedar algo así. Así es como nos tiene que quedar algo así nuestra papa, de gruesa. Y hacemos lo mismo con el resto de las papas. Muy bien, ya que ya picamos toda nuestra papa, vean, esto ya sí le voy a dejar de este tamaño los cubitos, pero ustedes ya están de su decisión, si los quieren así en cubitos, en rodajitas, en gajos, como ustedes quieran, lo más chicos los cubitos. Lo vamos a reservar esto, porque ahora vamos a pelar dos zanahorias pequeñas y de la misma manera los vamos a hacer en cubos. Y ahora, como les dije anteriormente, vamos a pelar dos zanahorias pequeñas y también las partiremos en cubos. Bien chicos, ya cuando pelamos nuestras zanahorias, es momento de quitarle el inicio y el tallito y empezar a partirlas en cuadros también, o en rodajas o como ustedes gusten. Yo en este caso voy a estar haciendo cubitos, ya que todo va a llevar así, de esta forma. Muy bien, miren, y así fue como nos quedaron nuestras zanahorias. Ahora es momento de volver a nuestro pollo. Ya que nuestros piernitas de pollo reposaron por 20 minutos, en este momento es hora de irle agregando y acomodando nuestros vegetales. Vamos a empezar con la papita y con la zanahoria. Y acomodamos, de modo que también nuestras papas y nuestra zanahoria vayan agarrando el sabor del adobo de nuestras piernitas. Muy bien, ya en este punto, ya que ya quedó todo bien, vamos a agarrar, esto es aproximadamente dos cucharadas de mantequilla y con nuestras manos bien limpias y lavadas le vamos a ir colocando trocitos así por todo alrededor de nuestro refractario. Esto le va a aportar también mucho sabor y hará que se doren de manera espectacular nuestras piernitas y nuestros vegetales. Pero antes de pasar al horno vamos a cubrir nuestro molde donde vamos a poner nuestras piernitas con un poco de papel aluminio. Esto con la finalidad de que se coza muy bien y que no pierda sus jugos nuestro pollo y nuestras verduras que absorben todo el sabor que le acabamos de agregar a este platillo. Muy bien, y ahora ya no me necesito introducirlo a nuestro horno. Yo en este caso voy a estar utilizando el hornito eléctrico porque se me hace un poco más fácil y porque no le veo la necesidad de perder el horno grande. Así es de que yo lo voy a poner a 200 grados durante media hora. Muy bien, Super Teamers. Bueno, ya que ya pasó media hora de nuestro pollo en nuestro horno es hora de retirar nuestro papel aluminio y como pueden ver esto ya está cocido. Ahora nada más lo vamos a ir dando vuelta porque lo volveremos a poner en nuestro horno por otros 25 minutos para que se acabe de dorar y siga soltando todo su jugo. Pues bien, Super Teamers, así fue como quedaron nuestras piernitas de pollo. Las acabo de sacar del horno. ¿Qué les parece? Acompáñenme a servirlas y ver cómo nos quedaron. Así es, chicos. Pues así nos quedaron nuestras piernitas de pollo. Como pueden ver tienen una consistencia suave pero jugosa. Están muy, muy jugosas y nuestras verduras están muy bien cocidas. Ahora nada más queda probarlas. Pues bien, Super Teamers, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, la realicen en familia y me pongan en sus comentarios qué otra receta les gustaría que realizáramos. Sin más que decir, yo soy Amanda, pero antes, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like al video y compartir. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Bye.